Hola que tal amigos como estan? Hoy vamos a cocinar una lasaña de papas Y los ingredientes que vamos a necesitar son Un poco de papa grande Para nuestra salsa vamos a necesitar un poco de ajo finamente picado Cebolla finamente picada Un poco de mantequilla Aceite de olivo, aceite vegetal Sal Un poco de pimienta Nuestros tomates Y en este caso nuestro orelado También para darle un poco mas de sabor Le vamos a agregar un poco de jamón Y también vamos a ponerle queso Lo que vamos a hacer ahora es poner a cocinar nuestras papas en agua caliente Para después empezar a hacer nuestra salsa Aquí ya tenemos una olla con agua caliente Vamos a ir agregando nuestras papas Las agregamos cuidadosamente Y ya cuando las tengamos todas ahí Vamos a empezar a cocinar nuestra salsa Ahora lo que vamos a hacer con nuestro tomate Es cortarlo en trozos medianos No importa el corte De esta manera vamos a hacer más fácil que hagamos nuestra salsa Aquí en nuestra licuadora Vamos a agregar todo nuestro tomate Y vamos a agregar un poco de agua Para que sea más fácil el licuado Ya que lo tenemos ahí Lo vamos a licuar Y aquí tenemos licuado nuestra salsa Ya tenemos nuestra salsa Lo que vamos a hacer ahora En una cacerola precalentada Vamos a poner un poco de aceite Para empezar a cocinar Aquí ya tenemos Una pequeña olla Precalentada Y lo que vamos a hacer Es agregar un poco de aceite de olivo Agregamos un chorrito Vamos a impermeabilizar un poco la superficie Agregamos nuestra cebolla finamente picada Nuestro ajo Agregamos un poco de pimienta Si ya es al gusto Y lo vamos a ir cocinando Hasta que acitrone Y ya que tengamos bien acitronado Nuestro ajo y nuestra cebolla Agregamos nuestra salsa Aquí la movemos Esto ya lo vamos a cocinar a temperatura alta Ya que acitronó Vamos a agregar nuestra salsa Vamos a agregar un poco de sal Igual es ya al gusto Lo vamos a ir mezclando Y por último Vamos a agregar un poco de Orégano Finamente O en este caso fresco Agregamos una ramita Y lo vamos a dejar cocinar A temperatura alta Con tapa Ahora que ya tenemos completamente cocinada Nuestra salsa Aquí ya lo pueden ver Vamos a apagarla Y vamos a ver nuestras papas Que tal ya están de cocina Le vamos a bajar completamente el fuego Y la vamos a dejar enfriar Ahora lo que vamos a hacer es ver nuestras papas En este caso como pueden ver Ya tenemos unas que se están pelando Quiere decir que eso ya están listas O pueden meterle un cuchillo A una Si entra sin dificultad Si no poner tanta resistencia Quiere decir que ya está Ahora vamos a apagarlas Y quitarles el agua Para dejarlas enfriar Ahora que ya tenemos frías nuestras papas Lo que vamos a hacer es quitarle la piel Le quitamos perfectamente Y lo que vamos a hacer es cortarlas en rodajas Medianas No tan grandes ni tan delgaras Ya que las tengamos cortadas de esta manera Las vamos a ir poniendo En un En un refractario Ahora lo que vamos a hacer es En nuestro refractario Vamos a untarle un poco de mantequilla Vamos a untarle lo suficiente En toda la superficie Ya que la hayamos untado Le vamos a agregar un poco de aceite de olivo Lo vamos a poner en todo nuestro refractario Agregamos un poco más Ya que lo tengamos completamente cubierto Vamos a ir agregando nuestras papas Vamos a poner capa Así como lo estoy haciendo Se van a colocar todas nuestras papas En rodajas Las que hemos cortado Ponemos una primer capa Después vamos a agregar Un poco de Nuestro jamón Que ya cortamos Lo vamos a ir agregando Se lo ponemos en toda La superficie Le vamos a agregar un poco de queso Ustedes pueden conseguir Que es un mozarella Ya que ese se derrite bien Y le vamos a agregar Nuestra salsa Encima Vamos a cubrirlo bien Ya que lo hayamos cubierto bien Vamos a hacer lo mismo Vamos a colocar nuevamente Otra capa de papa Y los demás ingredientes Hasta llegar hasta el final Aquí ya la tenemos lista Lo que vamos a hacer ahora Es ponerla en un horno En este caso Lo único que vamos a hacer Es que se derrita nuestro queso Lo vamos a poner en un horno De microondas Y eso sería todo Aquí ya lo tenemos En nuestro horno de microondas Lo que vamos a hacer Es solamente Derretir el queso Para que ya tenga Toda nuestra consistencia Muy Uniforme Nada más va a ser unos minutos O un minuto Ustedes deciden Que tanto lo van a poner ahí Lo único que queremos Es derretir nuestro queso Ya que tenemos Completamente Derretido nuestro queso Lo que vamos a hacer Ahora es Enflatar Bueno amigos Aquí ya tenemos Lista nuestra receta Ustedes le pueden agregar Un poco más de queso Si ustedes lo desean Para que tenga Una mejor consistencia Y bueno Al final le podemos agregar Unas hojas de perejil Para que resalte el color Y se vea más bonito Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado La receta Si les gustó la receta Regálenme un like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!